Bueno y en esta mañana para hablar precisamente de este tema, de este tema que preocupa a todos los recolectores de basura en el estado de Michoacán, me da gusto saludar a Karina Tapia, líder de Retirem y por supuesto también a Roberto Anguiano Méndez, líderes más bien líderes aquí de transportistas en ambos en el estado de Michoacán. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos. Pues bueno, vaya, la situación es crítica en el país, la situación es crítica ahorita en el mundo con este tema, con esta contingencia del COVID-19, mejor conocido ahorita como coronavirus, pero hay un sector o varios sectores vulnerables. Uno de los sectores más vulnerables también es el de los recolectores, de recolectores de basura y es una de las preocupaciones de ustedes. Así es. Bueno, nosotros hemos tratado de llevar a cabo prevención contra este fenómeno que se está presentando hoy y bueno, a nuestros agremiados les hemos puesto mucha atención. En este caso, bueno, yo represento a diferentes comunidades de aquí de Michoacán, ¿sí? Y bueno, hemos tratado de ir paso por paso y cubriendo en la mayor necesidad que tenemos, porque bueno, yo quiero decirle que el ayuntamiento de Morelia hasta hoy, hasta ahorita, martes, no nos ha llamado, ni nos ha saludado, ni nos ha dicho cómo estamos. Y eso que dependemos de él directamente, él es el que nos, pues ahora sí, nos concesionó y nos vigilaba allá. Karina, ¿cuál es la preocupación, una de las principales preocupaciones en este caso, de valga de este sector de los trabajadores de recolectores de basura? La preocupación que existe ahorita con los recolectores es la falta de interés que tiene el ayuntamiento hacia nosotros, hacia los recolectores. ¿Se les preocupa la salud? La salud de los recolectores especialmente. No hay una capacitación, no nos han mandado a los de protección civil para que capacite en este tema del coronavirus y la basura, porque sabemos de antemano que las casas que tienen ya personas infectadas que han dado positivos, ¿cómo han estado manejando los residuos? Aun cuando la organización, yo lo manejaba hace un momento la organización de Naciones Unidas, lo ha manejado como ya desechos infecciosos por la pandemia que estamos viviendo. Más aún así, el gobierno municipal, mi gobierno del estado se ha acercado con ninguno de nosotros como líderes, como representantes, a darnos una capacitación, porque debemos estar capacitados inclusive para recibir los desechos, como también la ciudadanía, por medio de tu espacio solicitarles también cómo deben de entregar la basura, porque realmente lo que son higiénicos, pañuelos, las cubrebocas, guantes, cepillos dentales, todo lo que se maneja ya con un enfermo que son las seringas y todo, sea en una bolsa totalmente... ¿Les preocupa el que los residuos en un determinado momento de algún paciente, de algún familiar, de alguien que ya fue contagiado, sea algo de lo que agarre, de lo que toque uno de los recolectores, alguna persona de recolectora de basura y que también se contagie? En ese sentido, ¿cuentan, piden allí por lo que escucho, pues capacitación por un lado, pero por otro lado, ¿cuentan con las medidas necesarias, trajes, guantes o algo por el estilo que les estén otorgando en estos momentos? No, con mucha pena puedo decirlo que, pues, somos los olvidados del H Ayuntamiento. Nosotros pusimos la campaña, ¿sí? Cuídanos, cuida tu recolector, ¿sí? Le estamos pidiendo nomás que se pare lo sanitario. Únicamente y exclusivamente lo sanitario. Como ustedes saben y la ciudadanía sabe que nosotros nos mantenemos de cooperación voluntaria. No tenemos un sueldo, no tenemos ninguna prestación y por eso, pues, ahora tenemos la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos. Ustedes hacen, Karina, una campaña, precisamente en ese sentido de separa la basura, con este único objetivo de que separen principalmente aquellos residuos que son, que pueden ser de contagio en sí para los trabajadores, recolectores de basura. Y por allí algún funcionario hace una declaración diferente, contraria a este tema. Esa es una de las preocupaciones de ustedes. Sí, el mismo director, el mismo director de residuos sólidos maneja que nosotros sabríamos cómo separar los desechos. Pero vaya, si una persona está infectada, bueno, ya se están dando los casos, ya hay casos en Morelia, como usted lo ha mencionado. Sabemos, se han entregado los residuos sin ni siquiera tener esa capacitación para poder nosotros recibirlo. ¿Quién no dice que esos compañeros de diferentes puntos de Morelia, donde se encontraban estas personas que dieron positivos a COVID, entregaron los residuos y ya no contaminaron al mismo recolector? Sabemos que esto es una incubación de ciertos días. Y estas personas, ¿cuántos no estamos infectando? Todo por no tener una estrategia a tiempo sobre la recolección y porque el ayuntamiento y la verdad no es como que nosotros queramos pegarle al ayuntamiento. Simplemente estamos olvidados de ellos y por eso estamos recurriendo a estos medios para que nosotros podamos cuidar al ciudadano y el ciudadano nos ayuda a nosotros. Es lo único que estamos solicitando ahorita. Don Roberto, ¿han tenido acercamiento con los autoridades municipales para tocar estos temas tan preocupantes y delicados? No. Bueno, hasta hoy en día, desde que inició esa administración, no hemos tenido siquiera una junta. O sea, somos olvidados. Lo que hay en otros municipios, yo quiero reiterar, sí nos ha echado la mano otros municipios, pero donde estamos olvidados completamente y definitivamente es Morelia. Entonces, Karina, lo que piden urgente en estos momentos, el acercamiento con las autoridades municipales para ver de qué hacer en este caso y buscar formas de cómo cuidar al personal recolector de basura. Lo que estamos solicitando nosotros en un momento, ya el acercamiento, creo que esto ya es de que sea, para ayer digo, o sea que es rapidísimo esto, es la protección al recolector. Obviamente, como lo dijo Roberto, ellos viven a lo que se le da la propina de la gente y son bastantes insumos los que tienen que tener para cuidarse. Nosotros, a la medida que se ha podido, se ha entregado el antibacterial, pero pues bueno, necesitan una protección en su cuerpo, como son los trajes especiales, para recoger esos residuos. Pero desafortunadamente pues no ha habido acercamiento, lo volvemos a decir, por parte del ayuntamiento. Nosotros, yo personalmente le he hablado al biólogo, yo misma le solicité el... Ah, entonces, si han buscado el acercamiento. Nosotros sí. Y han sido ignorados en este caso. Yo soy honesta, yo hablé con el biólogo Esteban y comenté hoy al biólogo que vamos a ser referente a los recolectores. Cuando empezó la pandemia, cuando todavía no se miraba en Morelia, dijo, pues bueno, vamos a tener una reunión con el presidente municipal y lo vemos. Volví a llamar. Estaban haciendo los cursos de protección civil. Solicité, hasta hoy no se me ha dado el curso de protección civil. Y me dijo que, bueno, que el tema del presidente tenía, había dado otros temas, pero la recolección no la tocaron. Es preocupante. De verdad, querido Victoria, es preocupante porque, pues bueno, es un sector que, como quiera, lo sabemos, los recolectores de basura son los que van a su domicilio y tienen el contacto con, primero, con las personas. Segundo, con la propia basura, los residuos, las bolsas o demás, que pueden ir en un determinado momento, esto es cierto, y lo sabemos, pueden ir contagiados. Sabemos que una vez que toquemos algo, cualquier cosa, hay que lavarnos las manos, hay que utilizar gel antibacterial. Y si un trabajador de este sector, pues no sabe o no toman las medidas necesarias, pues puede sí ser infectado, contagiado, más bien, perdón, contagiado por, pues, COVID-19. Y sí, es un sector, desde mi muy personal punto de vista, altamente vulnerable. ¿Algo más que agregar, don Roberto? Bueno, nomás yo quiero, si me lo permites, agradecer a los estudiantes del TEC, que en estos días se nos va a hacer entrega por ahí de gel a cada uno de los muchachos. Son estudiantes que, bueno, pues se fijaron por acá que no nos han dado nada, que no traemos guantes y se acercaron con nosotros, ¿sí? Y bueno, están elaborando gel y nos lo van a obsequiar a nosotros. Yo quiero agradecerles a ellos. Nuestro reconocimiento para todos, de verdad, para todos aquellos sectores, para todas aquellas personas que de una u otra manera se involucran y ponen su granito de arena. Doña Karina, ¿algo más que agregar? Claro que sí, solicitarle a la población más que nada que le entregar también las bolsas de basura, se rocien con cloro, para así mismo evitar un poco más lo que es el contagio al recolector. Y separar los residuos, lo que se manejaron en un principio, en una bolsa y no las marquen que son residuos sanitarios para que el recolector no toque esas bolsas, ¿sí? Porque esa sería la infección que va a tener el recolector. Entonces, a los que nos están escuchando, eso sí, a lo mejor se lo estamos solicitando, nos marquen esas bolsas y que se le entregue al recolector muy aparte de lo que ellos puedan manejar. Y nada nos cuesta ponerle tantito cloro, cerrar bien, para que también no sea, nada más recordar que si el recolector se infecta, tiene la posibilidad de infectar mucha gente porque tiene el contacto con la gente. Entonces, eso es lo que tratamos de nosotros hacer. Ahí están las recomendaciones de verdad de Karina, pues creo que son buenas y no cuesta así mucho el hacerlo, ¿verdad? El marcar, marcar cuando sean residuos sanitarios, el rocear con cloro, con algún atomizador o algo, yo no sé, y las bolsas y pues dejarlas en el exterior o en el lugar de siempre, luego acostumbrado para que el recolector pase, la recoja y por supuesto evitar que se contagie en un determinado momento o arriesgarlo. Porque créanme, es cierto, una persona, se los he informado, se los he informado, una persona puede contagiar cuando menos 5 mil personas, una sola persona. Si no nos interesa, no nos preocupa un recolector, pues ese recolector puede de verdad contagiar a miles, a miles de personas. Cuidémoslo y cuidemos a todos, a todas las personas. Le agradezco, quiero agradecerles de verdad a Karina Tapia y a Roberto Anguiano, representantes, representantes de los recolectores de basura en el estado de Michoacán.